Le agarró el cuello, recién caigo yo que estoy temblando, que estoy llorando. Volvía del colegio y la ahorcaron para robarle. Esta nena de 16 años volvía del colegio, estaba llegando a la cuadra de su casa. Venía caminando tranquila, ¿por qué? Porque el hombre simulaba estar tocando un timbre, esperando que la atiendan, estaba relativamente bien vestido. Sin embargo, cuando pasa caminando por acá, se le abalanza, la empieza a ahorcar, le saca el aire, tratando de robarle el celular, las pertenencias que la nena no tenía. Bueno, finalmente el hombre escapa y acá a la vuelta, así, termina robando a otro hombre. Recién caigo y en cuenta de lo que pasa. Gracias a Dios, estamos intranquilos, obviamente, pero dentro de todo también esta desgracia que no pasó nada, ¿no? La arma no le mostró, pero bueno, físicamente mi hija es chiquita, es flaquita, y le agarró el cuello, ahora justo estaba hablando con ella y me dice que ahora siente los dolores del cuerpo. ¿Cómo seguimos? Porque, o sea, uno tiene que salir a trabajar, tiene que seguir estudiando, tiene que seguir haciendo sus cosas normales y su vida cotidiana, y cómo seguimos.